Hola mis niños que tal voy a jugar al battle fair hotline que yo no lo he jugado lleva algún tiempo pero yo no lo he jugado vamos a ver bueno chicos vamos a empezar haciendo el prólogo mira policía la última cosa bonita que veáis en un tiempo tu pistolón nicolás mendoza si has acabado aquí conmigo es que la habrás cagado bien vaya como lo sabes pues sí chaval más vale que tengas cuidado con esa arma antes de que uno de estos caballeros te la quite me encanta cuando llevo polis corruptos en mi autobús me recuerda que el sistema funciona claro claro disfruta del viaje detective ay pobrecito detective que has hecho o que te hicieron hacer van a entrar ahí dentro que van a hacer esto no nos llevará mucho tiempo que tal si nos encargamos de estos tíos y luego pillamos algo para comer como quieras conozco un restaurante cubano cerca que no está mal cubano dios santo ni que estás en antivicio puedes permitirte algo mejor que judías con arroz estás de coña judías con arroz déjame pedir por ti tengo una idea y si elijo yo el sitio te lo juro no volverás a comer plátanos fritos nunca más jajaja de verdad ahora plátanos fritos dice en cuenta nuestro hombre y lo reducimos antes de que puedan reaccionar vale no es mi primera vez pero si conmigo vamos allá usa tubo de hombreton hola soy Mario vamos a subir por el AGT, llamarle a la puerta, asalta al hotel, venga ¡Policía! ¡Vamos a entrar! ¡Policía! ¡Poned las manos donde pueda verlas! ¡Donde pueda verlas! ¡Alejaos de la mesa! ¡Atrás! ¡Vamos a llamar a la puerta equivocada! ¡Mierda, tío! ¡Venga! Nick, espósalos y salgamos cagando leches ¡Arrestar! Date la vuelta No me des por el AGT, chaval ¡Estás cometiendo un grave error, hermano! ¡Claro, claro! ¿Y ahora qué? ¿Y si me quitas la luz de la cara, eh? Date la vuelta, si esto es una puta mierda Ya ves, es un puto chiste Mañana por la mañana estaré fuera, Poli, y lo sabes Pues bueno ¡Ayú! ¡Muere, muere, 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 muere! ¡Hola, chaval! ¡Hola, vaya sangría! Se ha liado rápido Acabo de hacer un momento ¡Qué bueno que ha pasado, tío! Reúne pruebas Reúne pruebas Reúne pruebas Pues la prueba es donde estarán Mira aquí ¡Joder! ¿Qué? ¿Qué tenemos aquí? Cartera con carne ¿Te suena? No Callejón sin salida Es una pena que no quede nadie aquí en interrogar ¡Joder! Bueno Bueno Reúne pruebas Objetivo completado Solo empeoras las cosas Que sigas sospechoso Maldita sea ¡Curre, curre, curre! ¡Estola! ¡Abajo! ¡Ahora! Bueno, persecución ¡Execución! ¡Vamos, chavales! Bueno, bueno, bueno ¡Al norte por Mateo! ¡Aquí estamos, Rejorio! ¡Al norte por Mateo! ¡Uy! ¡El Pilar! ¡Venga, dale, dale! ¡Vamos, chavales! ¡Ya se come la valla! ¡Madre mía! ¡Está llevando todo, eh! ¡Todo, todo, 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 todo! ¡Venga, chavales! ¡Vamos, él! ¡Espera a que esté más cerca! ¡Es toda la hora! ¡Vamos, chavales! ¡Poma ya! ¡Poma ya! ¡Qué vuelta! ¡Qué vuelta! ¡Madre mía! ¡Qué pena de coche! ¡Yo lo quiero! ¡Vaya destrozada! ¡Quedate donde estás! ¡O te frío, tiros! ¡No hagas ninguna! ¡Venga! ¡Tienes derecho a permanecer en silencio! ¡Que te jodan, tío! ¡Ah, ya has oído eso antes, ¿verdad? ¡Venga! Electronic Arts Presents... ¡Olo, qué rico, tío! ¡Yo quiero una de esas! ¡Muy, no, no, no! ¡Uuuh! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí la dos coleguitas! ¡Y la coleguita! ¡Olé! ¡Aleksandrita! ¡Vale! Starring Acaba el prólogo, ¿no? Por lo que he visto, sí... Episodio 1 Volta al cole Bueno, mis niños, ha acabado el prólogo Por lo que parece Y seguimos... Al episodio 1 ¡Consigue pruebas! ¡Dirinininininininininininininininininininininininini! ¡Sed buenos! ¡Y hasta luego! ¡Gracias!